¡Qué onda suaves! ¿Cómo están? Vimos a un nuevo video en el canal, amigos. El día de hoy, bueno, pues se viene una sorpresa padre. La verdad es que... No sé si estuvieron al pendiente de los videos que ha sacado Kim. Pero le dieron una sorpresa muy, muy chida. Bueno, no les voy a dar toques, pues le voy a dar a ver el videíto de Kim. Pero la verdad estuvo muy chido. Todavía me escucho muy informado, lo sé, lo siento. Perdónenme, pero es que todavía no me quitan los tapones de la nariz. La sorpresa fue que llegó la mamá de Alex y la mamá de Kim. Y pues estuvo muy chido, pues para pasar el 10 de mayo juntos. Hacer actividades acá en Ciudad de México y así. La idea era de que a lo mejor yo también vine a mi mamá junto con ellas. Pero yo como estaba operado, pues como que mi mamá a lo mejor no se intentaba bobo tanta. Confianza de venir. Me dijo, ¿y si te voy a visitar o algo así? De que días antes de que operar le dije, ma, pero es que me voy a operar. Y la verdad es que ya lo he pospuesto mucho y no lo quiero posponer. Sí me dolería de que vinieras y de que no pudiéramos hacer cosas porque voy a tener que estar acostado. Pues es que la verdad yo nunca me había operado de nada. Y pues no me imaginaba que... Pues sí pudiera, por ejemplo, estar parado como estoy ahorita, hablando como estoy hablando ahorita. Sí tengo que tener ciertos cuidados, pero yo me imaginé que de verdad iba a estar inmóvil en la cama. Y pues la verdad es que no. Y ya cuando llegó la mamá de Kim y la mamá de Alex, pues sí me dio un poco de nostalgia el saber que... Ay, mi amor. Que pues no estaba mi mamá y que sí pudo haber estado y que hubiera estado bien chido que se conocieran todos. Este... Vean, por acá está Alex. Ay, pues me dio mucha nostalgia y en ese momento le escribí a mi mamá y le dije, ma, la verdad es que no voy a estar como yo creía que voy a estar encamado. Creo que sí vamos a poder vernos. Igual yo no voy a poder tomar si es que vamos a algún restaurante a comer o cosas así. O de que estar en el lugar donde fuman o cosas así, voy a tener que tener ciertos cuidados, pero pues sí voy a poder estar contigo. Entonces, ¿quieres venir? Y te compro el vuelo. Y ya pues mi hijo... Y pues ya, se armó. De hecho, ya viene en camino mi mamá. Pues lo que me causa algo de intriga, dejen ustedes que voy a pasar el 10 de mayo muy diferente como lo he pasado años pasados con mi mamá. Pues porque ella nunca ha venido a Ciudad de México. O si ha venido o no ha venido conmigo como a disfrutar. Entonces, va a ser un 10 de mayo muy diferente. Pero eso no es lo único, loco. Lo más chido va a ser que es la primera vez después de casi un año de yo estar saliendo con Kim o de conocer a Kim. Bueno, saliendo van a... Son como cuatro... Como unos siete meses llevo saliendo y platicando con Kim. De que tratamos, de que no regresamos, de que... Un desmadre que ustedes ya saben. En todo ese tiempo, mi mamá nunca ha conocido a Kim. Entonces, eso va a estar muy chido. Yo a tu mamá, ¿cuántas veces te he visto? Ya empezamos. Yo no sé, tú dime. ¿Tres? Ya es la tercera vez. Y de que convivimos, ¿no? Ajá. Y tú nunca, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? ¿Por qué? No sé. No se ha dado. Pero hoy es el día. De hecho, ustedes estuvieron muy al pendiente del videíto que hice. Donde le hicimos la broma a mi mamá, Kim y yo. De que estaba embarazada. Estábamos embarazados. Iban a tener un bebé. Mi mamá, pues... Sí, tenemos dos. Pero de cuatro patas. Pero muy lindos y peludos. Sí. Y... Pues ustedes vieron la reacción de mi mamá. Y muchos se quedaron como que, wow, este, no. No me imaginaba que hubiera reaccionado así. ¿Cómo creen que reaccionara al conocerse así? Así que, bueno, amigos, este video va a ser para eso. Para ver, pues... El choque así de dos fieras. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Cómo se conoce Kim y mi mamá? Que sé que va a ser algo, pues, muy interesante. También ver a mi mamá después de tanto tiempo. Porque, sí, para los que ustedes están muy al pendiente de mi Instagram. Ahí les he comentado que llevo, pues, cuatro meses acá en Ciudad de México. Y sí hablo con ella por mensaje o por teléfono, videollamadas y cosas así. Pero, pues, no es lo mismo. Pues, por trabajo y, pues, por estar aquí con Kim haciendo cosas. Por diferentes razones, pues, no he podido ir a Guadalajara. Espero pronto también ir a Guadalajara y poder grabar, pues, contenido con Roberto. Y con todos mis amigos de por allá. El día de hoy se va a poner muy interesante el vlogcito. También quiero comentarles que el día de hoy, hoy oficialmente, es mi cumpleaños. Hoy 9 de mayo, así que es un cumpleaños muy diferente. Es un cumpleaños muy diferente. Me regalé esto y yo sabía que iba a estar así en mi cumpleaños. Y, pues, no importa. Es un regalo de mí para mí. Es un poco más tranquilo, pero muy divertido. Nunca se quita la diversión. Porque muchos estipulan que la diversión es irse a beber, irse a ponerse a la madre. Pero, no, remoto, de verdad. No digas nada, es Mary Jane. Muchas veces te puedes divertir estando tú sola en tu casa. Leyendo un libro, vente a la película. Pero tú, ¿cuándo tuviste eso? ¿Desde que te operaste? Me tengo que mentalizar así porque no hay de otras. Así que, bueno, amigos, vamos a empezar con el videíto de hoy. ¡Acompáñenme ahí! ¡Hace mi cumpleaños! Órale, ¿qué haces? No, déjate, quito todos los pelos. Todo lleno de pelos. Amigos, pues, como saben que no puedo salir. Vea el patrón cortándose la graguiña con esta vista. Padre, ¿eh? Qué bonito, o sea, siento que estoy en Medellín. Yo siento que estoy en Guadalajara con esta vista. ¿Neta? Sí, la verdad que sí. Está muy padre. Pues, bueno, amigos, ya momento de un cambio de look. Y varios me preguntan que dónde me hago mi corte de pelo. Pues, bueno, ella es la que tiene el toque maestro. La mano sagrada. Que conste que hoy se hizo algo súper diferente porque siempre elige como que lo mismo. ¿Cómo se llama el que este corte? Un mulet. ¿Un mulet? Es como entre un mulet y como el cañito. Un mulet suave. Un mercadito. A ver, pues, a ver. Suave mulet. Suave, como tú. Suave. Bueno, a ver cómo termina ella. Pues, terminado. Ay, tengo mucha de platicar con la mamá de Alex desde que me levanté. No puedo platicar con ella. Ay, suave. Es que es bien buena onda. Que escriban en los comentarios si quieren que graben un video con la mamá de Alex. Sí, eso sí o sí. De verdad, sí o sí. Pero, ¿qué les gustaría ver? ¿Verdad o mentira? ¿Cómo es? ¿El detector de mentiras? ¿El detector de mentiras? Con tú con tu mamá, Alex con su mamá y yo con mi mamá. Así de que todos los seis. Ok, pues. Bueno, vamos a ver qué sigue. Nosotros queréis hacer ya este cortecito bellaco que me van haciendo. Bye, bye. Le voy a revisar los mensajes. ¿Pero no va a tu brazo? Sí, mi amor. Yo quiero dar gracias. No, primero a tu mamá porque va a dar gracias. Quiero dar gracias por esos alimentos que están en la mesa. Por la familia que estamos viviendo. Que se nos van a quemar. Por mi hija que estoy con ella aquí, con todos ustedes. Porque estamos en familia. Hoy le doy gracias a Dios por tener un nuevo día más de vida y salud. Y pues tener el privilegio de estar con una familia. Si no es mi familia, no la considero mi familia. Gracias por esos alimentos. Ay, Fatih. No, no, no. Pero ahora viene hasta acá. Yo estoy feliz, encantada. Tenemos visitas, amiguita y amiguita también. Les agradezco mucho por haber venido. Les agradezco por esta cena. Bendecimos esta cena para todos nosotros. Que Dios está aquí con nosotros. Y esperemos en Dios que pasemos un día de las madres feliz. Y un cumpleaños de suavecita. Esta cena es por suavitel. Es por el suave. No por el día de las madres. El día de las madres de suave. No, por los ojos. Y se emocionan. Es que todavía no terminaba. Este es mi papucho. Por favor, veanlo. Está un poquito... Es un papucho. Es un gran corazón. Les quiero por favor. Un fuerte aplauso para el papucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mira, tanto, tanto que se maquillen. Con provechito. Bueno, vamos a comer. Oye, ¿no había visto esta super mega? ¿Eh? Botella de yugo. La mamá de Victoria, por si no la conocían, vayan a seguirla su Instagram. Dos seguidores tengo. Victoria y mi hijo. Síganla, síganla, síganla. Me dieron un regalito bien chido. Victoria y su mamá. ¡Esta es de brava! ¡Qué linda, de verdad! Muchas gracias. Yo también tengo un regalo para ti. ¿Cómo crees? ¡Qué linda, qué hermoso! A ver, grabenme. Lo voy a abrir. ¡Qué emoción! ¡Es algo muy asterisk! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, esto es super... ¡Feliz cumpleaños! ¡Es un conjunto para que te vayas a Cancún! Que se lo ponga Hace parte de mi mamá y mío Amigos, quiero decirles que de verdad estaba esperando desde hace mucho tiempo conocer a la mamá de Alex Platicábamos por Instagram Platicábamos por Instagram y de verdad decía Es que es súper buena mamá, de verdad Quiero conocerle personas Así que la vamos a llevar a su torrilla Con Ali siempre platicábamos Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Que lindos Muchas, muchas gracias ¿Te gustó? ¡Gracias! 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 Muchas, muchas gracias Lo querramos o no Compartimos las dos ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 A ver, yo le he regalado algo a un yerno. Este es lo que me regalaste a alguien. Ay, Ale. Cariño, ya sabes que se te quiere. Yo estoy aquí. Ay, que trates mal a mi hija. Ay, que mi hija te metes una chingra. La verdad es que no me operé. La verdad, yo voy a decir la verdad. Es que aquí fue la que me hizo esto. ¿Por qué no me dejó ir a alguien? Porque dejé la leche afuera del refri y pues bueno, me lo merezco. Porque no levantó la taza. Muchas, muchas gracias. Vamos a abrirlo. ¿Qué concepto? Ya la sabes. ¿Sí? ¡Un verde diamante! Espero que te guste porque por ahí me ayudaron. Muchas, muchas gracias. Qué chido. ¿Qué es eso? No, ¿cuál gracias? Son tantas. Cinco meses. Son tantas. Son tantas. No chilles. No chilles. Que me haces chicar a mí también. Son tantas. está mi papá. Pero no lloran, me vas a ayudar. Por eso no llores. Tuve que lo abraste. No llores. Sí, a ver, vamos para acá. No llores. No llores, no llores, no llores tu mamá. No llores. Ah, sí, todavía. ¿Te duele? ¿Eh? Sí, de hecho de. ¡Ay, todos bien! Qué joven estás. ¿Verdad que sí? Tú di que es tu hermano. Sí, la verdad. Tengo que imaginar cuando la vi y dije, no voy a hacerse, es una chamaquita. Pero joven. ¿Por qué lloras? Porque ya teníamos mucho sin vernos, ¿no? Sí. Sí. De hecho, en el aeropuerto estaba, y mi amiga nueva me decía, ¿por qué lloras? No sé, si me sale. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¿Te sirve una camita de vino? Sí. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Sí. Sí. Ay, amigos, pues. Parece una reunión familiar, ¿no? Wow, una mamá de suave, no manches, parece de 30 años. Wow. Guapísima, wey, guapísima tu mamá. ¿Por qué no le sacaste algo así? Por eso le tengo que operar, papá, hacerme un poquito más a ella. Bueno, va a estar interesante Estás completo gorda Sí, va a estar interesante Pues salud por el gusto de habernos dormido Salud Estoy grabando Porque obviamente pues la gente Quería pues ver Como que como se conocían Así porque pues en el último video que grabamos De la broma que te hicimos de cuando estabas De que estabas embarazadas Estoy en ganoso, ¿verdad? Ah, pues por ese video ¿Qué? Es que uno no mandó nada 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tú llevas como 72 horas Tú eres de plástica, ¿verdad? Tú eres toda falsa, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no ¿Quién es la de una pequeña o no? Pues me dijiste que era la tirada, ¿no? Que porque tiendes a tener la cabeza Sí Le dije que me quitara de aquí Que me la levantara un poquito Y que cuando sonriera No se me abechara la punta Pero sí quedó mucho más pequeña Porque cuando sonrío Se me bajara la punta Entonces ahorita ya puedo sonreír Y ves que quedas piezas Alex Ah, pero a ver Volviendo Volviendo al punto Volviendo al punto El punto más De eso que estoy grabando Era de que Se conocieran ustedes Entonces, a ver, dime ¿Cuál es la impresión que tienes? A ver, así Como la de Ay, qué intenso Ay, ¿por qué? Yo quiero saber Yo quiero saber Los chismosos siempre serán los chismosos Yo también Yo soy queen Queen, en verdad Todo súper bien Pero Quil lo está haciendo Súper incómodo No, no, estoy muy emocionada Estoy muy emocionada ¿Por qué? Porque está bien Todo muy buena O sea Ahorita estábamos Estaba en el sillón Y dijo Llegó tu suena Y se levantó Y dijo Estábamos nerviosos Sí Y ya ahorita estaba ahí Y estaba No, estoy emocionada Este día es increíble Ya queda adelante Esto está suave Siempre, todos los días Hasta caldito, ¿no? De pollo Sí, yo le hago todo Ay, lo hace la señora Bueno, le pasé el té Y empezaron a echar carrilla Pues Ya no voy a poder hacer nada Porque todos van a pensar Que es para impresionar Y sí Y sí Muy bien Aquí nadie juzga No Porque te quedaste muy impresionada De todos modos No, no hay impresión O sea, con el tiempo Me va a conocer Es que, no Es que, ¿sabes por qué lo digo? Porque en el otro video Había dicho Que había un proceso Que había como un paso Así como que Tiempo para todos, ¿no? Entonces, pues bueno Ya empezó El primer paso El primer tiempo Que es que se conocieran Amigas Pati la chula Es la más chula De todas las chulas Así que vayan a seguir a su hija Ay, señorito, mi amor Sí Vayan a seguirla a todos Díganle que viene Y parte Porque es la más chula De todas las chulas De verdad Oigan, pero Sí o no Dejen en los comentarios Dejen su corazón Este también La otra vez ya me ha roto Todos los boxers Que tienes Qué bueno Es que, es que Sí están muy feitos Sí Es que tú ¿Por qué les dices Que los corazones los tengo Desde que Desde que vivía concibe Y así, ¿por qué? Porque desde entonces Yo te digo Que los tiraras Ajá Y ya no le quise Estribuir a ella De decirle eso Porque me daba pena A ver, bueno, amigos Ya estamos todos Los llevando demasiado de video Espero les haya gustado Antes de eso Dejen en los comentarios Por favor Amigos Espero les haya gustado El video Nos vemos Para la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!